Laura Hernández, la compositora. A partir de los 11 años, desde que mi papá me regaló una guitarra, me gusta mucho cantar, pero sobre todo me gusta componer. Yo nunca me había animado a enseñarles mis canciones a otras personas. Para sentirme inservible con alguien que no me ama. Yo me animé a participar en Tengo Talento, Mucho Talento, para que Pepe Garza me escuchara mis canciones. No puedo creer que alguien que cante tan bien y componga no haya sido apoyada, descubierta por alguien más. Mis padres me han apoyado en esto. Hicieron un cuarto de música para que yo pudiera sentirme cómoda y cantar libremente en mi casa. Ahora tengo más confianza en mí. Y toda esa confianza la he ganado estando en Tengo Talento, Mucho Talento. Desde el norte de Carolina, ella es Laura Hernández, La Compositora. Estúpido cobarde, cuántas veces te advertí que yo un día te haría lo mismo. Te burlabas en mi cara, de tu amor era una esclava. Hoy te ha llegado tu juicio. Las lágrimas que lloré por tus noches de infiel. Acuérdate, 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 tu teatro de Don Juan. Hoy te deja en soledad, ahora aguándate, aguándate. Te dije ojo por ojo, ahora enciende por diente, mi corazón roto. Por tu corazón roto, con la misma moneda, con esa te pago. Ahora no te hagas el ofendido, si es ojo por ojo. Oh, 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 oh. Me encanta, me encanta. Laura Hernández, cantautora. Oh, 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 oh. CC por Antarctica Films Argentina